Mi nombre es Mayro José Catalán Gracia, 100% saladero. Mi papá siempre fueron agricultores, todos los dos. Más que todo nos inculcaron lo que era el respeto, la responsabilidad, la unión familiar, claro. Cuando empezamos a soldar, porque cuando uno empieza uno siempre está como dicen por ahí, todo chambón. Entonces había un compañero que estaba teniendo y el otro iba a soldar y nada, no soldaba, no soldaba el man. Entonces sale, le dio rabia, ¿qué estaba teniendo? Entonces cuando es que tú vas a soldar, ¿ah? Y eso fue para la risa ahí dentro de todo. Satisfacción por haber elegido un gran producto que es original y que es único. Y lo elaboramos únicamente aquí en el Corregimiento del Salado.